Después de la construcción de la cancha estadio, realizada en las instalaciones de la ciudad deportiva para la disciplina del trinquete, realizamos un sondeo con los atletas que asisten y dan uso a estas instalaciones para realizar este deporte y comentan qué les parece a estas canchas. Pues quedaron muy padres, muy bien, pues tan de primera como en otros lugares. Pues muy bien, sí están muy bonitas. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿De qué? ¿De las canchas? Pues los cristales, sí están muy bien puestos. Claro que sí. ¿Por qué? Pues porque promueve más el deporte aquí en los jóvenes de nosotros que les gusta el frontenis y tienen otra siguiente modalidad. Bueno, pues está muy práctico, es algo nuevo, innovador aquí para la ciudad y esperemos que los muchachos vengan a conocerla, vengan a hacer sus prácticas, su deporte. Se espera que estas instalaciones sean utilizadas de manera responsable, aunque todavía no han sido inauguradas, se espera con ansias la apertura de esta cancha estadio. Pues que se vengan a practicar el bonito deporte de la paleta, paleta argentina, ya que es uno de los deportes de coahuilense que tenemos promesas en ese, tienen medalla. Pues que se vengan ahorita en los cursos de verano, va a haber cursos de verano aquí en frontenis. Pues que vengan, que está muy bonito este deporte, que pues sí, te apasionas, haces deporte, no estás ahí en tu casa todo el día. Sí, pues aquí invitamos a los jóvenes sobre todo que hagan deporte, es bueno para la salud, bueno como desperzamiento para ellos, no se requiere de mucha economía, simplemente una raqueta y una pelota y ya pueden hacer ejercicio. Con la imagen de Luis Zúñiga para RCG Deportes, Grecia Rosales.